El ascenso al poder del Partido Socialista que ha implicado, aparte de los seres, por supuesto, pues el Gal y el Faisán. Gal, sabemos todo el mundo lo que fue y en qué se convirtió y quién era Mr. X. Dos, Faisán. Pues Faisán es otra indominia del Partido Socialista, de la izquierda, y de esta izquierda caviar, que ahora mismo está, que no recuerda estas cosas, cómo es colaborar, propiciar y auspiciar con una banda terrorista como la banda terrorista de ETA. Yo, personalmente, en esa denuncia del Faisán tuve algo que ver y recuerdo las grabaciones de Guiguren, del Partido Socialista, del presidente del Partido Socialista, cómo colaboraba directamente con miembros de la estructura política, y no política, sino de extorsión de ETA y con la estructura militar de ETA. Esas grabaciones están ahí, se denunciaron en su debido momento, y como antes bien apuntaba, fue el excelentísimo magistrado don Baltasar Garzón, exmagistrado, el que lo metió en un cajón y ahí se quedó. Pero fue un momento, yo creo, que ya donde el Estado español pasaba a colaborar con banda armada, a través de un partido político. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? Pues exactamente igual. Y si estaban las actas, don Fernando, usted se acordará, de los etarras. De los etarras, sí, ¿dónde se encontraban? Que decían, esto cómo puede ser, el gobierno nos está diciendo, no se lo creían, porque era como imposible de creer, cómo el gobierno nos va a decir que escapemos, ¿no? Sí, 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 además diciéndoles cómo, cuándo y por qué, todo, todo, además con grabaciones, audio y vídeo. Además desde el mismo bar de Faisán con los seguimientos, bueno, en fin. Pero ¿cuál es el segundo momento que tenemos ahora mismo? Cubati, que fue el asesino de Yoyes. El de Yoyes también, sí. Porque son tan animales que entre ellos se matan. Pertur y Yoyes, por ejemplo. Ni qué decir tiene que Cubati no representa nada más que la edad de la sociedad. Y este gobierno también se pone de rodillas, por un miserable voto en el Parlamento, se pone de rodillas delante de estos asesinos y de estos genocidas. Pero yo aquí lo que quiero sacar, a colación también, es que existen cerca de 14, 15 asesinos y genocidas que están por el mundo, en Venezuela, en Bolivia, en Uruguay, en Francia, en Bélgica, y que tampoco ha hecho nada este gobierno por ir a por ellos. Amén de los acercamientos constantes de preso y permitir los Onguí y Torris, que son las bienvenidas a estos genocidas, a estos asesinos. Es execrable en este momento que el gobierno, de alguna manera, hable con estos asesinos y sean vía política, como muy bien decía Pablo Iglesias, que ETA había finalizado y su tiempo político había finalizado y que ahora venía él a recoger el testigo. Eso es lo que es la izquierda. Pues amigos...